En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Buenos días, la señora, doña Mónica Sí, soy yo Hola, muy buenos días, le llamo de la compañía de seguros Sí Vamos a ver, tengo un extracto de banco que no han pagado ustedes el recibo Es sobre un seguro de accidentes, ¿verdad? que tiene usted Sí Pues no están pagados los recibos Mira, yo he estado pagando hasta el mes de octubre Que ya en octubre me deberían de haber bajado el recibo Que yo lo solicité y hasta octubre no pude No me lo habéis bajado ni me habéis avisado de que De lo que sea, a mí me han estado cobrando todos los meses por el banco Todos los meses A mí me dijeron que lo mismo el seguro me rechazaba Ya no me admitía más Entonces yo creía que desde octubre me habíais rechazado Sin motivo ninguno, verás tú, sin explicaciones ninguna Y me habíais dado de baja Ya, vamos a ver, le cuento un poco cuál ha sido la situación El tema de usted se pasó a reunión dentro de lo que son nuestras dependencias de seguro Sí Porque usted ha recibido dos cantidades de dinero por el seguro Una de ellas fue por una cesárea Sí Que fueron 3.500 euros Sí Y luego tuvo usted otra indemnización por parte de nuestro seguro Sobre una operación de hernia Sí Correcto Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que usted, a los 30 euros que está pagándonos usted Sí Por mensualidad del seguro Estamos hablando de que usted es una persona que sobrepasa por este dos tipos de incidentes Lo que es el límite que tenemos nosotros como de abono, ¿no? Claro, porque usted quiere cobrar y que nadie se ponga malo Nadie se ponga enfermo Pues yo toda mi vida, tengo 30 años, toda mi vida he estado buena Nunca he estado operada de nada Y si ahora tengo un hijo y por otras causas me sale otra operación Ya, pero... No sabía que usted que yo me opero por gusto, ¿eh? No, no, no Que por gusto me pondría yo, ¿eh? Unos senos, unos senos más grandes Por gusto Ya, ya, ya Lo que sí es cierto es que el informe que tengo aquí es que usted tendrá que abonar hasta la fecha del mes de febrero Tendrá usted que abonar en los recibos pendientes porque el seguro ha estado efectivo hasta esta fecha Pues tú me hubieras avisado antes y ya hubieras sabido lo que... No, pero señora No puede avisar cuatro meses más tarde No, señora Porque a mí el banco, si yo no pago un recibo de luz, de momento me está avisando Haga usted el favor de pagar estos cuatro meses y no quiere usted meterse en problemas Vale, vale, lo tendré en cuenta No, lo tendré en cuenta, no En el banco, que sepa usted que tenemos una iniciación y vamos a cobrar esos cuatro meses, pero seguro Eso se lo garantizo Y le voy a decir otra cosa Menos ponerse pecos y más ser cumplidora a la hora de pagar los recibos Yo pago todos mis recibos al día Hoy en día no hay nadie que me ponga un dedo encima diciendo que yo debo nada Nadie Es usted egoísta, es usted una persona que sabe, sabe traicionar a un seguro Que es lo que nos está haciendo ahora nosotros Cuando estaba usted con la... Usted sabe, usted sabe que lo voy a denunciar, ¿no? Que todo esto queda grabado lo voy a denunciar, ¿no? Sí, usted denúncieme, pero cuando se opere... Hipócrita, hipócrita será usted No, es usted la hipócrita No, eres tú Y usted la sinvergüenza que usted tendría que informarse de cuáles son las leyes que existen Y hay que ser honrado en esta vida No como usted, que va por ahí diciendo esto y lo otro del seguro cuando se ha aprovechado ¿Usted sabe lo que es bafanculo? No Por eso le digo Hasta luego Llama otra vez Sí Es usted una mala educada, señora Y le voy a decir otra cosa La voy a cobrar los cuatro meses Pero se lo voy a cobrar bien cobrados Y luego si quiere usted La pago yo la operación de los senos, como dice Le voy a pasar con uno Le voy a pasar con uno Que está deseando de que vaya usted a su operación Un segundo Carácter ¡Mamá! ¡Qué vergüenza! ¡Mamá! ¡Te voy a matar! ¡Diga que venga! Bueno, cariño, que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo ¿Cómo estás, Mónica? Muy nerviosa ¿Estás muy nerviosa? Bueno, Mónica, Oscar, un abrazo muy grande a los dos Muchas gracias Venga, Jerez de la Frontera, un besote grande Gracias ¡Chao! 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 Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas Muy buenos días Quisiera hablar, por favor, con la señorita Doña Raquel Sí, soy yo Muy buenos días Le llamamos de la oficina eclesiástica de Javier Cárdenas Sí Referente a unos cursillos prematrimoniales que han realizado ustedes Sí Bien, perfecto Bueno, una cosa que le quiero comentar Que nosotros los sacerdotes hacemos después de haber hecho ese correspondiente cursillo Nos gusta saber la opinión de ustedes de cómo ha sido desarrollado este cursillo prematrimonial Son muy... a mí me han parecido muy interesantes los cursillos Sí ¿Qué ha aprendido usted, por ejemplo, que haya podido aportar un poco para su bienestar de pareja? Pues... tener más comunicación, relacionarnos más ¿Usted es la primera relación que tiene? ¿Usted anteriormente ya había tenido otras relaciones? Es la primera relación Ah, pues mucho más bonito entonces, ¿verdad? Sí Porque la concentración, digamos, de amor es mucho como más directa, ¿no? Sí Perfecto ¿Y cómo es, Daniel? En que no sé cómo es No, me refiero si estás a gusto con tu relación Si eres una persona que verdaderamente te has pensado muy bien lo de ir al matrimonio Ok, si no estuviese a gusto con mi pareja no me casaría Correcto Es un paso muy importante Bien, ¿cuánto tiempo llevas con Daniel? Pues siete años ¿Y en siete años con él podrías decirme si eres virgen o no eres virgen? No, no lo soy Bien, no pasa nada Cuando dices que no eres virgen significa de que ya has tenido relaciones, digamos, desde el principio o fueron últimamente los últimos años cuando empezaste a conocer a él y tuviste la confianza de poder estar con él? Hombre, pasó un tiempo, la verdad Pasó un tiempo Otra cosa que te quiero comentar Aparte de los típicos y correspondientes juegos de sexuales como pueda ser la penetración y lo que es el acto sexual ¿Existen otros juegos particulares vuestros? Pues sí Por ejemplo Hombre, tampoco te voy a decir todo No, no hace falta, perdón No hace falta porque tampoco deseo que me hagas una, digamos, una numeración de las cosas que sueles hacer como relación con tu pareja Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de la masturbación? Me parece bien ¿Te parece bien decir que de vez en cuando masturbas a tu novio? Sí ¿Llegas a tener miedo cuando ves que él te va a dar, digamos, con esa parte, digamos, masculina que viene iniciada la erección porque tú le has provocado, digamos, esa sensibilidad de atracción? Que es bonito, ¿no? No, no tengo miedo No tienes miedo ¿Has llegado a sentir la fuerza de su pene? Sí Perfecto ¿Qué sientes, por ejemplo, cuando de repente te notas que lo tienes así al lado justamente de tu cuello y lo acaricias y sabes que es de él? ¿Qué sientes? Pues que le quiero ¿Qué le quieres? Qué bonito decirle eso al pene Te quiero Bueno, yo creo que Daniel tiene que ser un hombre muy afortunado Creo que es importante, es importante que limpies todo esto con un Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos, Raquel Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Tú sola Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad como la gente ¿Sigue? ¿Continúa? Es que ya me he perdido No te preocupes, te salve María y el aire de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María y el aire de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito, ¿el qué? Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Del trozo de carne que te llevas tú para tu sitio Te paso de todas maneras un momentito con el departamento eclesiástico y que tengas una feliz boda Raquel Y desde aquí te mandamos el mayor impulso a la felicidad y al camino de Dios Te paso Raquel ¡Qué fuerte! ¡Me vas a matar! ¡Qué fuerte tía! ¿Cómo te la has tragado? Raquel, vas bien preparada para el matrimonio Vas bien preparadísima Muy preparadísima Raquel, cariño, te estamos gastando una broma desde el programa Trevete de Cadena Dial Que soy Isidro Montalvo y que te deseo, vamos, la mayor felicidad el día de tu boda Pero vamos, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Te lo has pasado bien, ¿no? No me extraña No me extraña que te lo pases bien Con esos aparatos Bueno, Raquel, cariño Muchas gracias Gracias, Isidro Gracias, Isidro Enhorabuena Y felicidades por la boda, ¿de acuerdo? Muchas gracias Un besito a las dos Chao Chao, chao, chao Cada mañana En Cadena Dial Cada mañana En Cadena Dial Sí Muy buenos días, el señor Don Víctor Soy yo, buenos días, no te oigo casi nada Muy buenos días, le llamo a la Dirección General de Tráfico Sí ¿Recibió usted una denuncia de una multa por exceso de velocidad? Sí ¿Usted ha abonado esta multa? Sí, sí, está abonada Vale, bueno, pues le hablo al sargento de la Guardia Civil de Carretera Pues es un placer Igualmente Feliz año, lo primero Feliz año Y ahora cuénteme Vamos a ver, estamos haciendo un pequeño repaso sobre todas las personas que han sido localizadas en el año pasado Sí Tengo que darle la noticia de que vamos a quitarle seis puntos, ¿eh? ¿Qué me dice? Sí Eso sí que es una mala noticia Sí Porque seis puntos, cualquier clita que ocurra, pues te quedas sin carnet Me parece un poco exagerado, pero fin Yo le voy a decir una cosa, señor Don Víctor Acabo de hablar ahora mismo con otra persona de la misma edad Porque yo me encargo de personas ya con una edad un poco acentuada como usted Que parece mentira que se esté haciendo la campaña que se está haciendo de la Dirección General de Tráfico Y de que ustedes sigan saltándose las reglas No entiendo, que vamos a seguir saltándolas Vamos a ver, usted me está, me está usted incluso recriminando No, a ver, perdóneme, perdóneme Sí, sí No le he recriminado nada Lo primero que he hecho ha sido felicitar el año No obstante, si usted lo creo oportuno Pues usted lo hace conforme a la ley Y yo haré el recurso que tenga que tener conforme a la ley Que por eso soy abogado Y no lo hemos terminado Me parece perfecto Y yo soy sargento de la Guardia Civil Perdóneme, yo soy sargento de la Guardia Civil Y le pido, por favor, que a partir de ahora en estos momentos Que me hable de mi sargento Le hablo con toda, como le he hablado desde el primer momento Con toda la mayoría del mundo Sin tener ninguna obligación No, no, la obligación sí la tiene Porque le estoy llamando a su teléfono personal Y le estoy diciendo Usted no tiene que llamarme a mi teléfono particular Usted tiene que dirigirse a mí Por escrito como se ha dirigido por la sanción Sí, lo que me hace gracia es que encima de que le estoy llamando a usted Y me hace mucha gracia porque son ustedes como son Pero ¿para qué me llama? ¿para qué me llama? Le estoy llamando, señor, porque tiene usted 60 años Le hemos pillado a 140 km por hora Y como sargento de la Dirección General de Tráfico Me parece descarado Que usted con la responsabilidad que tendría que ir dando ejemplo a todas las personas A ver, caballero O mi sargento No, mi sargento, por favor Pues sargento Mi sargento No tenemos... No, usted no es mi sargento Perdóneme No tenemos más que hablar con usted y yo No hemos terminado Adiós No me cuelgue, no me cuelgue, no me cuelgue No me... Sí, dígame Señor Dos Víctor Por favor, dígale que soy el sargento Montalvo de la Dirección General de Tráfico Es que le acaban de llamar por otra línea No se puede poner en este momento Pues dígale que se ponga por favor Porque como no se ponga le voy a quitar 8 puntos No 6 Dígale que es que me ha colocado el teléfono Bueno, pues yo lo siento Perdóneme Pero yo soy una secretaria climática y no... Bueno, pues si no quiere usted que le quite puntos a usted Le pido por favor que me pase con este señor No, no, a mí no, yo no tengo ni coche ¿Cómo me va a quitar usted puntos? Bueno, pues le digo por favor que me pase con este señor Que me ha colocado... Que está hablando por otra línea, caballero Está hablando con una... Habla usted con un sargento de la... De la Guardia de Tráfico Pero que me parece muy bien Pero que yo no tengo aquí nada que ver en esto, señor mío Mantenga a la espera, por favor Que tengo que hablar con este señor Bueno, pues espere usted Si el tiempo que esté ya no le puede... Espero, por favor, muchas gracias, yo espero Sí Soy el sargento Montalvo A ver, caballero Le ruego que mi teléfono particular no me llame Haga usted lo que tenga que hacer Si hay delitos De usted trasladar al Ministerio Fiscal Y olvídese de mi teléfono No quiero que me llame usted mi teléfono Para nada Vale, perfecto Pero lo que sí le digo Es que ante la Agencia de Protección de Datos Le voy a denunciar a usted Muy bien Cuelgue el teléfono Y haga lo que en ley tenga usted que hacer Vale Y olvídeme, por favor Lo olvido, lo olvido Pero simple... Oiga Acércate con el manos libres tú A ver qué dice él, ¿vale? Sí Ya termino con usted Porque me cuelga usted el teléfono Pero ¿Quién es usted? El sargento Montalvo Pero no le he dicho que no me llame a mi teléfono privado Le ruego me disculpe otra vez por tercera vez Estamos grabando la conversación Grávela Yo lo que le ruego, por favor Que no me llame a mi teléfono privado Diríjese a mí A través de la Dirección General de Tráfico Por escrito ¿De acuerdo? Hasta luego ¡Va, es una broma de la radio! Sí Es Isidro Montalvo de Cadena Vial Ya me extrañaba a mí Que un sargento de la Guardia TV Me llamara a mi teléfono privado Pero señor Don Vito Es la pesada de mi hija Que es de bromista igual que usted Señor Don Vito Pero el mundo vive gracias a estas cosas, ¿eh? Muchas gracias por escucharme Por tomárselo usted con este humor Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial Que su hija se ha puesto en contacto con nosotros Para gastar una broma Encantado Encantado yo más Y que sepa que Y siga con esto que hace el mundo alegre, ¿vale? Pues muchísimas gracias por tomárselo así Y que su hija está al lado suyo Que es la que... Está aquí, está aquí al lado Si ahora daré un beso y luego un azote Muchas gracias Don Víctor Muchas felicidades Muchas gracias, un abrazo muy grande Hasta luego Chao En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas